Y era la pura verdad, que la verdad, su nervioso seguramente hambriento no dolía ni un poquito, claro, ves, el tema de la anestesia. Más aún no sentía nada de nada. A la grata le habrá pasado lo mismo eso de sentir nada de nada, como lo diría un chico. Me senté sobre el parqué con las piernas de mariposa. Cuidadosamente tiré de la bola peluda, gorito ni siquiera se mosqueó. Hice una pinza con mis dedos y la usé para aferrar uno de aquellos tentáculos escamosos. Tiré y tiré y tironé, con cada tirón el aroma al algodón de azúcar me invadía más y más. Mirá, de mami, ella no es mamá, pero el tipo tiene miedo. El algodón de azúcar lo cuenta de que viene un poquito más adelante. De mami eran los panqueques del hermano. Ah, bueno, entonces, ojo, te lo dejo acá para que hagas algo porque si no el lector se puede ya confundir. Acá se puede mencionar, vino un aroma muy rico, pero no era el coso de mami, ¿ves? Era un aroma como el algodón de azúcar. Ese que me gusta tanto cuando mamá me compraba, ¿viste? O el tío fulano me compraba. Cuando el tentáculo al fin se despegó, lo hizo con un escalofriante chasquido. Mezcla al despegarse de un velcro y el chupón de una sopa. Muy buena imagen, muy buena imagen. A esta altura del partido, esta cambiada por ventosa. Alguien le explicó a él que lo del arco y flecha era ni más ni menos de ventosa, ¿sí? Se llamaba ventosa. Mientras ablandaba entre mis dedos, busqué la zona donde se me había pegado de la piel. En el tobillo tenía un círculo riquete colorado. ¿Acaso mis ojos me engañaron feo? Porque durante un segundo creí ver dentro del círculo una estrella de cinco puntas. Aunque no se veía ninguna lastimadura, ni cortes, ni nada. Y pronto también el círculo desapareció. Le mostré la inmaculada, yo lo hago en el lenguaje del pibe, ¿eh? Le mostré la zona de mi tobillo a Miguel que neva con la cabeza. Sácatelo todo, tonto. ¿Cómo querés que haga? Está pegadísimo. Hablaré lindo. Su voz sonaba bastante preocupada. A ver qué hace. Acaricié la ondeante superficie y sin acercarle demasiado la cara susurré. Son muy lindos. Soltame, querés. Todo va a estar genial. Te vamos a dar la más rica comida del mundo. Soltame, querés. Te queremos cuidar. Oles hermoso. Soltame, querés. Nada. Y tuve un sofocón. No por miedo ni por asco, sino porque en ese momento no se me ocurría cómo íbamos a seguir escondiendo goritos del resto del mundo si se me quedaba abrazado para siempre al tobillo. Miguel me puso las manos en los hombros. Los dijo con entusiasmo. Haceré cosquillas. Casi me la río de los nervios. Pero me mordí la lengua. No era una situación ideal para recibir otro de sus piñones. Uno de sus piñones, ¿no? Porque todavía no le pegó. Obedecí. Aflojé los dedos y los hice caminar a pura velocidad sobre aquel pelaje suave. Y ahí nomás el resto de los tentáculos se despegó al mismo tiempo. Esta vez sin los truculentos chasquidos. Guarda. Y ya replegándolos al bicho se deslizó. ¿Sabés por qué digo guarda con esto, no? No. Bueno, preguntá entonces. A ver, ¿qué le parece? ¿Por qué habré marcado esta palabra y digo cuidado? Por el léxico que utiliza el niño. Brava. Esta vez sin los truculentos chasquidos. Y ya replegándolos al bicho se deslizó a mis empatillas y rodó por el parqué. Y se me ocurrió que ahora, peludo, irizado y bien redondito, se veía a uno idéntico a uno de los squishy que uno aprieta y aprieta cuando está nervioso. Atento a que no salían de nuevas extremidades que buscaran prenderse en mi mano. Lo alcé y lo dejé en la caja de las botas. Le puse la tapa de cartón y me llevé la caja cerrada. Le acababa de hacer un agujero para el aire y por allí respiró otra vez el perfume algodón de azúcar. El aroma a cenrisas y a payasos y a motoristas intrépidos y a luna caliente. El aroma al circo, aquella única vez en que fuimos todos juntos con papá. Muy bien. Miguelito me quitó de un tirón la caja y la metió en el armario y después se acostó vestido en la cama. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con Gorito? Se había puesto las pesadas manos en la nuca y me miraba preocupado. No me tengo una alumna ecuatoriana que vive en España que es una luz. No te hagas una idea. Qué maravilla. Qué maravilla. Marianela se llama. Cinco talleres hace Marianela. Genial. Por eso aprende, carajo. Ahí está. Y ahora que vamos a hacer... En la cabeza se le formaba otro de aquellos planes sin sentido. Muy bien. Volvés al principio del cuento. Se puso colorado y llevándose la sábana a la boca se dedicó a chuparla. Mientras me ponía el pijama me imaginé que en el cráneo de Miguelín había una ruedita y que el ratón que le hacía girar estaba gordo y corría con la lengua afuera. Pensé que por las orejas le iba a salir humo cuando arrancó. Me meto a la pieza de la tía y fue ahí que se me ocurrió aprovecharlo. En esta ocasión tenía que llevar la corriente bien desde el principio. En mitad de la noche completé. Me miró con complicidad. Y le dejo a Borito. Hizo el gesto de esconder algo abajo de la almohada. Yo lo dejé guiarme. Bajo su almohada. ¿Cómo es eso? Yo lo dejé guiarme. Claro, por el gesto que le hace el hermano. ¿Qué gesto? El de esconder algo bajo la almohada. No lo entiendo. Me miró con complicidad y le dejo a Borito. Hizo el gesto de esconder algo bajo la almohada. Yo lo dejé guiarme. Él entiende el gesto que hace del hermano y completa la oración. Bueno, no, no, no. Hay que decirlo de otro modo porque no me entra. Y le dejo a Borito. Lo comprendí. Claro, hizo el gesto de esconder algo bajo la almohada. Y dice, sí, bajo la almohada. Dice, la tía duerme con un tronco, dijo vos estés ando. Hace así, mirá. A la mierda. Ya está. No afecta para nada. ¿No? Creo que sí. Pero está bien. ¿Que sí afecta? No, no, que estaría bien así. Ah, está bien. Me miró con complicidad y griega le dejo a Borito. Hizo el gesto de esconder algo bajo la almohada. La tía duerme como un tronco, dijo, bostezando. Y aunque yo sabía que aquello no era algo natural en la tía Pau, revisando la botiquín a mi notado como el frasco de pastillas para mí, se reducía día a día a sentir. Éramos un equipo y yo participaba en el plan. Fijate vos cómo está esa cuestión interna del cuento, ¿no? Que parecería como que hasta incluso la protagonista fuera la tía, ¿no? Que tiene que soportar estos dos energúmenos con el bicho ese de mierda encima. Éramos un equipo y yo participaba en el plan. Quería convencerlo de que estaba para lo importante. Basta de abrir puertas y limpiarme hadas. Basta de racionar la leche. Basta. Pero esta vez me encargo yo. Arriesgué y él me sonrió medio raro. ¿Vale el resultado de relajarme de aquella manera? Toda la noche me pongo el despertador tempranito para traer de vuelta a nuestro vampiro cosquilludo antes de que la tía se dé cuenta y se nos salme la podrida. No, espera un cachito. Todas las noches, guarda, ¿eh? Me voy a poner, ¿ok? No lo viene haciendo, ¿verdad? Eh, no, no. Está bien así como lo pusiste vos. Claro, me voy a poner. Dice, la sonrisa se le ensanchó y ahora era la sonrisa del hermano mayor que sabe que al fin puede confiar al pequeño una tarea trascendental. Sí. Había dado resultado, pero era tan amplia que esa sonrisa que los ojos se menublaron de la bronca. 21 horas. ¿Tienen unos minutos más para terminar el cuento? Sí. ¿Por qué? Sí, Marcelo. Sí, sí, sí. ¿Se había dado, Grasher? Sí. ¿Se había dado resultado, pero era tan amplia que esa sonrisa que los ojos se menublaron de la bronca? ¿Por qué? Porque a él no le gusta en realidad participar del plan con el hermano. ¿Participar del qué? Del plan. Ajá. Bueno, pero en realidad el plan es de él. Mirá todas las... Se va a encargar él todas las noches. Sí, digamos, esa es como la ejecución, el plan es como que dejar a Gorito con la tía. Sí, sí, es lo que planean, pero no le veo mucho sentido acá. Después, bueno, trabajaremos. Si es necesario, se trabajará, pero guarda porque no lo veo lógico. Se dio vuelta hacia la ventana y dio un manotazo. Claro, por ahí le da envidia del hermano grande o siente que no le gusta sentirse inferior al hermano en una de ellas. Claro, sí, además como el hermano tiene como un retraso, le molesta eso. Claro, doblemente tarado él, ¿no? Encima, bueno, pero eso es justamente lo que hay que poner acá. Se dio vuelta hacia la ventana y dio un manotazo a su noriento y apagó su velador. Ni una marquita le va a dejar su murmurón. La pequeña Repeluz había soportado quince días el apetito de Gorito. Me pregunté cuánto más le aguantaría una persona. Ojo, esto no lo puede saber él. Mirá que la gata cuando vino de, cuando se metió en la habitación de Prepo, ya venía con el bicho. Claro, sí, serían los días que él contó en realidad. Claro, claro. Y vaya a saber cuánto más estaría desde antes. Sí, es lo que supone, digamos. Claro. Me pregunté cuánto más le aguantaría una persona. Los planes de miel siempre son un fiasco y este plan era por lejos el peor de todos sus planes. Porque si algo feo le ocurriera a ti, ¿a dónde deberíamos parar nosotros dos? Claro, ojo al principio, ojo con esta zona. Al principio esto está muy bien, pero eso se lo puede decir él al hermano o pensarlo o pensar después. Porque hasta él está muy de acuerdo el pibe. A esta vez me encargo yo, ¿viste? En realidad es como que lo aprovecha, dice como que lo aprovecha para después lo que explica un poquito más abajo. El peor de todos los planes. Pero claro, no es tan peor. Esto es lo que quiero decir. Guarda. Mirá, el lector es bien ciego a la flecha. El lector no cuenta con otra cosa que lo que vos le decís para poder ver con su entendimiento el cuento. Pero yo había pensado otra cosa. Una idea que se me diría como los tentáculos de Borito. Una idea que chupaba y chupaba en mi mente y que al fin creyó. Pensé en que la pobre de la tía Pausa merecía un alivio. Para cuidarme, como bien se merece un chico de 12 años, tendría que reponerse bien pronto. Y para obrar ese milagro, ella iba a necesitar de todas sus fuerzas y de toda mi ayuda. Me tiré en la cama sin taparme en el despertador, sin programar. ¿Para qué ajustar la hora? Tengo el sueño liviano. Apagué mi luz, pero mantuve los ojos abiertos. Pronto tenía la tarea por cumplir. Al fin mi propio plan en ejecución. La tía duerme como un tronco, repitió una penumbra de mi hermano, tal vez ya desde un sueño. Y yo pensé, vos también dormís como un tronco, Miguelín. Bueno, fenómeno. Mirá, el cuento está bárbaro, está muy bien escrito, dura lo que tiene que durar, no aburre para nada. Es totalmente con un suspenso bien sostenido y está escrito como los dioses. Pero hay que hacer algo acá desde el punto de vista estructural. Mirá, cuando vos decís la tía Pau se mereció un alivio, yo pensé, uy, este le va a tirar el parásito al hermano. ¿Ves? Con lo cual, la tía lo más, para que lo vean bien, la tía lo más cerca de la palabra, ¿qué palabra? A ver, ¿quién lo sabe? Pregunta difícil esta, pero si alguno lo piensa, la va a descubrir. Marianela, vos que lo sabes todo, ¿de qué palabra? Estoy en él, yo estoy pensando que la tía lo más cerca de la palabra, no sé, que a lo mejor era con él, con quien se quería quedar, ¿no? Vamos a jugar al juego del horcado. ¿Fin? Claro, está claro ahora. Para que el lector no se avive. Claro, yo pensé en realidad como estaba tan cerquita del final que no nos molestaba que se avivara. Bueno, está bien, lo que pasa es que de acá, fíjate, esto tiene un olor que apesta. Claro, un olor al final que apesta. Pensé que la pura de la tiapú se me decía un alivio, ¿ya está? ¿Ya terminó? Sí, es cierto. ¿Ya está? Es cierto. Pero es bueno señalar al hermano, entonces toda esta coreografía es bárbaro, pero a condición de que esto no esté, sino que vaya lo más cerca de la arrafil. Y otra, y esta es la más importante de todas, ¿eh? El chico tiene que sentir bronca del hermano desde antes, ¿ves? Mucho antes. Yo lo fui trabajando eso con el tema de que lo molestaba, le pegaba, o más arriba cuando los planes son retontos, que le molestan, que le hace la tarea, pero más, ¿no? Pero son cosas de chicos, son cosas que no dan para acabar. Ya hay indicios de incrementar, claro, los hay, pero hay que incrementarlo. Perfecto. El chico tiene que sentir bronca desde antes, mucho antes. En realidad yo pensé hasta que me había pasado con eso. Con eso. La tía más de una vez lo metió en su cama. O mejor todavía. Sí, en realidad la tía no se lo banca para nada el hermano mayor. Bueno, digo, es una idea. O sea, que lo recuerda que la madre lo llevaba, puede ser, a la cama. Se lo cogía, Marcelo. Eso es lo que quiero decir. Sí, igual en este caso como que no... No, escuchá esto. Mejor, mejor todavía. La mina no lo soporta, pero lo necesita como si fuese un dildo de carne, ¿me explico? Eso es lo que le da bronca. A él no se le para porque es chico y la tía se lo coge al hermano. Es muy apestoso, pero me parece que no sé que va a funcionar. Sí. Es la tía Tula. La tía Tula de un amor, no vamos todavía. Qué novelista era la puta, don Miguel, ¿eh? La envidia fue lo que terminó con la vida, según Jester, lo que terminó con la vida de Julio César. La envidia de Marco Bruto fue lo que propició el asesinato del César. Una fuerza muy poderosa. La envidia es un pecado capital difícil de curar, ¿no? Sí. Hay una parte ahí que me quedó en la cabeza. Cuando él denota que cuando se le pone en la pierna al muchacho, este gorito, le deja una marca como de cinco estrellas. Ahí como que uno puede suponer que le ha puesto un huevo o algo, ¿no? No sé. Esa sensación me dio a mí. Sí. Eso yo iba a toquetearlo un poco cuando hagamos la parte de estilo, porque a mí me llegó al pantáculo de los brujos, ¿ves? Y nada que ver. Eso hay que hacer algo también. Pero concentrándonos en el final. Ahí Ricardo dijo, no, en el final no. El final es muy sencillo. En lugar de seguir con el plan de la tía cuando dice, vos también dormís como un tronco Miguelín, es claro, por lo menos a mí me resultó claro, que le va a mandar el parásito al hermano y listo. Sobre esa base estamos trabajando este final. La tía es lo más cerca de la paragrafía, ¿no? El chico tiene que sentir bronca al hermano desde antes, mucho antes, envidia. La tía más de una vez se lo llevó a la cama, a él no se le para, pero el hermano se la monta a la tía, ¿ves? Envidia. Y la otra, que es pero muy importante, tal vez la más importante de todas, es que en el final, el hermano tiene palabras muy dulces y cariñosas. Se siente desvalido y le confiesa al hermano que él sabe que es un chico diferente y que el hermano, o sea, el narrador, aunque sea más chico, lo va a cuidar a él. O sea, lo pones como víctima propiciando, así, la compasión de la tía, del lector y también el engaño. Y también el engaño. El lector ni va a sospechar. Acuérdate que es un combo esto, ¿eh? Lo de la tía ya, listo. Ya más que sospecha es una certeza. Lo demostré al mostrarle que tranquilamente podía haber terminado sin ningún problema. Bueno, se mereció un alivio. Recuerden eso, ¿eh? El lector ni va a sospechar las intenciones del narrador, del hermano menor. Vamos a repasarlo y nos vamos. Entonces, por un lado, la tía lo más cerca de la palabra fin. Eso por un lado. La tía lo más cerca de la palabra fin. El chico tiene que sentir bronca del hermano de antes, mucho antes. Envidia. Se la coge a la tía. En el final, el hermano tiene palabras muy dulces y cariñosas. Cuando dice apagué mi luz, pero mantuve los ojos abiertos pronto de una tarea por cumplir el fin y el propio plan de ejecución. Y ahí escucha la voz del hermano. Porque uno nota, no son estas las palabras, ¿no? Pero uno nota que el hermano tiene palabras muy dulces y cariñosas para con él. Se siente desvalido. Le confiesa al hermano que él sabe que es un chico diferente. Sabe de sí. Que él sabe... Me expreso bien, ¿verdad? Que él sabe de sí que es un chico diferente. Y que el narrador, aunque sea más chico que él mismo, lo va a cuidar a él, ¿verdad? Entonces, lo pones como víctima propiciando así la compasión del lector. Y también el engaño. El lector ni va a sospechar las intenciones del hermano menor. Y ahí es donde el cuento va a tener toda su fuerza, toda su garra. Bueno, no solo... Buenísimo, Marce. Va a quedar genial. ¿Te gusta la idea? Bueno, fenómeno. ¿Alguno tiene algo más que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Está? Fenómeno. Lindo laburito. Qué bien escrito. Esa es una maravilla. Muy bien escrito, muy bien narrado. Estos son pequeños ajustes lógicos, nada más. Y pequeños trucos de dato viejo para que el cuento pegue mucho más todavía. Muchas gracias a todos, la verdad. Me pone contento. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Querida audiencia, espero que les haya gustado el programa, que les sirva esta cuestión de estructura. Siempre, siempre hay que tener mucho, pero mucho tino. Medir, como dice León Surmelian, pesar las palabras con miligramos. Una palabra de más, o un elemento narrativo puesto a destiempo, posiblemente haga revelar el final de esta historia tan intensa. A mí me gusta la palabra intensa, a pesar de que la gente hoy la usa mal, como si fuera algo malo ser intenso. En el taller de corte y colección buscamos esta literatura. No nos interesa un pito ser funcionales al globalismo. Queremos historias que digan cosas, que hagan que el lector se siente alrededor del fuego para gozar de un excelente cuento. Y este de Marcelo D'Angelo es también un excelente relato. Comenten, compartan, like, en y hasta pronto, amigos. ¡Gracias!